El rival cuenta, la cancha es difícil, el rival jugó bien, hizo un buen partido, como dije, hicieron un gran primer tiempo ellos, fueron muy superiores, pudieron marcar la diferencia en ese primer tiempo, nosotros tuvimos un primer tiempo para el olvido, no tuvimos un buen primer tiempo, recompusimos con las variantes, considero, y en el segundo tiempo demostramos que estamos en el primer lugar, el equipo tuvo carácter, tuvo personalidad, y si hubiéramos estado un poquito más acertados ahí en ese arco, de cara al arco, creo que nos hubiéramos llevado al triunfo, porque así, en el cierre del partido, creo que fuimos mejores que el rival, pero a la larga es justo, un tiempo para cada equipo, y un empate más que justo. Yo creo que, individualmente, en el primer tiempo no anduvimos bien, todavía dimos esto con algunos jugadores que me dijeron que estaban bien, tuvimos un brote de influencia en la semana, de gripe, algunos estuvieron con algunas molestias, y me confié ahí, de algunos que no estaban al 100% por este partido, yo creo que pagamos, pero cuenta el rival, el rival hizo un gran partido, y bueno, yo creo que es un justo el empate. Yo creo que hay que darle mérito al rival, el rival hizo un gran primer tiempo, con mucha intensidad, con mucha variante, con mucha movilidad, y no es que nosotros perdiéramos, ellos nos obligaron, nos hicieron ver mal en determinado momento. Hay que darle mérito al rival, aquí en su casa es fuerte, es un equipo complicado, tiene muy buenos jugadores, como lo dije, un primer tiempo para ellos, donde fueron dominantes, donde merecieron más. Yo creo que recompusimos el segundo tiempo, pero al final es justo un tiempo para cada uno.